Hola, buenas tardes, hoy voy a hablar sobre quiénes pueden aplicar las pruebas de evaluación psicológica. Bueno, aquí para comentar este punto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se ha seguido un criterio que es el de nivel de profesionalidad exigido para cada una de estas pruebas. Entonces, en base a este nivel de profesionalidad o este nivel de conocimientos requerido, se ha hecho una clasificación. Esta clasificación sigue las normas de la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americana, y por otro lado es aceptada por el Colegio Oficial de Psicólogos Español. Entonces, esta clasificación sigue tres niveles. Estos niveles, como he dicho antes, están relacionados con el nivel de conocimientos requerido. En primer lugar, el primer nivel, que es el que requiere menos conocimientos, por llamarlo de alguna manera, es un nivel muy básico en el que se exige una formación y experiencia, pero del ámbito concreto en el que vamos a realizar esta prueba. El segundo nivel, que requiere, a medida que vamos avanzando, voy en orden ascendente, de menor a mayor requerimiento de conocimientos. En el segundo, lo que nos piden es que tengamos conocimientos y experiencias sobre la teoría de los test, y además, conocimientos sobre estadísticas, sobre los métodos estadísticos. Y, en tercer nivel, que es el que exige un mayor conocimiento, es que en este nivel se requiere una titulación superior, ya sea de psicología, de psiquiatría o de psicopedagogía. Y, además, también se requiere experiencia en el diagnóstico clínico. Bueno, esto ha sido como la introducción. Ahora voy a desarrollar un poco cada uno de estos niveles. Voy a empezar por el primero, que es el nivel en el que se exige conocimientos, pero del ámbito específico en el que se realiza el test. Bueno, en este caso, con las instrucciones que nos facilita el manual y, además, con poseer algunos conocimientos relacionados con el tema o de lo que se trata del test, la temática del test, sería suficiente para realizar este test correctamente. Aquí voy a poner un ejemplo que podría ser un test de una prueba de rendimiento. Las pruebas de rendimiento son aquellas en las que tratamos de medir las capacidades del sujeto o el desempeño o el desempeño del sujeto realizando actividades o utilizando actividades... Perdón, aquí me he enredado un poco. A ver, las pruebas de rendimiento nos permiten evaluar al sujeto en aquellas habilidades o conocimientos que ya posee. O sea, nos permite evaluar su rendimiento. Entonces, como un ejemplo más práctico para entender este nivel de requerimiento, sería, por ejemplo, un test de rendimiento podría ser un test en el que intentamos evaluar el desempeño de un sujeto en una situación de estrés laboral, por ejemplo. Entonces, en esta situación, para poder aplicar e interpretar correctamente el test, sería suficiente conseguir las instrucciones del manual y, por otro lado, tener algunos conocimientos sobre el estrés en el trabajo. Esto es lo que nos dice este primer nivel. Bueno, ahora voy a pasar al segundo nivel, que es el que nos dice que se requieren conocimientos de la teoría de los test y, además, también se requiere experiencia con métodos estadísticos. Vale. Esto lo que nos quiere decir es que es necesario para poder realizar correctamente este test, o sea, aplicarlo e interpretarlo, es necesario tener conocimientos de cómo se utilizan y cómo se aplican los test. También es necesario tener conocimientos sobre algunos aspectos psicológicos, como puede ser la personalidad, o también es importante tener conocimientos sobre las diferencias individuales. y también nos comentaban que necesitamos conocimientos de estadística para poder interpretar los resultados. Tal vez, con un ejemplo, se entienda un poco mejor este nivel. En este caso, voy a usar como ejemplo los cuestionarios de personalidad. Los cuestionarios de personalidad son herramientas que nos permiten evaluar la personalidad de un sujeto. Estos cuestionarios son muy conocidos porque se suelen utilizar mucho en el ámbito de diagnóstico clínico y también en las pruebas de selección de personal en las empresas. Aquí en la imagen, voy a poner una imagen de un cuestionario, un ejemplo de cuestionario de personalidad. Y aquí en la imagen tenemos un ejemplo en el que vemos uno de los formatos más utilizados en los cuestionarios de personalidad. Aquí se nos presenta una serie de cuatro anunciados, A, B, C, D, y la tarea del sujeto consiste en este caso en escoger el enunciado que más se aproxime y que menos se aproxime a su comportamiento en una determinada situación que le plantean. Entonces, aquí vemos que en el ejemplo, la persona que realizó el test indicó que lo que más le gusta es organizar a la gente y lo que menos le gusta es tener un círculo de amigos grande. Bueno, aquí solo comentar que una característica de los test de personalidad o los cuestionarios de personalidad es que no existen respuestas correctas e incorrectas. No. Simplemente intentamos evaluar la personalidad del individuo. Entonces, con este ejemplo, lo que podemos ver es que para poder interpretarlo y además aplicarlo, es necesario tener conocimientos de los test, saber cómo se utilizan y, como he dicho antes, para poder interpretarlo necesitamos tener conocimientos de los métodos estadísticos. Ahora voy a pasar al tercer nivel, que es el que requiere un mayor nivel de conocimientos, un nivel mayor de profesionalidad y en este nivel lo que nos dicen es que se requiere una titulación superior, ya sea de psicología, de psiquiatría o de psicopedagogía. Y además, tener una experiencia, tener una alta experiencia en el diagnóstico clínico. Bueno, a ver, en realidad en el punto anterior ya nos decía que debíamos tener conocimientos sobre la utilización de los test. Pero en este punto se utiliza, se necesita tener unos conocimientos pero mucho más profundos, o sea, ya de un sentido más especializado y además tener una experiencia, una alta experiencia en la aplicación de estos diferentes test. Aquí voy a poner como ejemplo las pruebas proyectivas, que son un tipo de pruebas en las que el sujeto, el sujeto evaluado, desconoce qué dimensión de la personalidad le están evaluando. Entonces es difícil que el individuo o que el sujeto pueda falsear o pueda modificar su respuesta conscientemente. Un ejemplo de prueba proyectiva podría ser el test de Rocha, que consiste en una herramienta que nos permite o que intenta evaluar la personalidad de una persona. Esta prueba consiste en 10 láminas en las cuales hay unas manchas de tintas y se caracteriza porque es una prueba muy ambigua y muy poco estructurada. Aquí en la imagen enseñaré la primera lámina del test de Rocha para que nos hagamos una idea a qué se refiere estas manchas de tinta. Bueno, esto lo he querido comentar porque al ver la descripción de esta prueba, realmente nos hace pensar que para poder interpretar y para poder aplicar este tipo de prueba, se necesita una alta formación, se necesita mucha experiencia. Y esto es justamente lo que nos dice este tercer punto, que se necesita una formación superior. Bueno, después de comentar estos tres niveles relacionados con el nivel de conocimiento requerido para aplicar las pruebas, nos damos cuenta que las pruebas pueden tener diferente complejidad, podemos necesitar diferentes tipos de conocimientos para aplicarlas. Y también quisiera decir que deberíamos ser muy cuidadosos y cautilosos, porque el tener esta clasificación no nos asegura que la persona que está aplicando la prueba tiene una formación adecuada. Entonces, es muy importante trabajar en esto porque de nada sirve que construyamos unas pruebas magníficas para medir los fenómenos mentales, de nada sirven los avances tecnológicos que tenemos hoy en día en informática que nos permiten corregir las pruebas a una velocidad inimaginable, si no aplicamos correctamente las pruebas, si no utilizamos la metodología adecuada para aplicar las pruebas. Bueno, con esto dejo aquí esta clasificación y en el próximo vídeo hablaré sobre algunos criterios que nos pueden ayudar a elegir la mejor herramienta teniendo en cuenta nuestro objetivo de estudio o nuestro objetivo de análisis en ese momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.